La calma, la calma, la calma, la calma. La calma, la calma, la calma, la calma. No mamá, no mamá, no mamá, no mamá. No mamá, no mamá. No mamá, no mamá. Nesa, eli, ojo, palmón de ser un corto delito. No mamá, no ser, ay, perdón. No sembrar, no sembrar el marzo, ay.